En este momento nos planteamos la problemática de la especulación y el acaparamiento de los alimentos y de todos los servicios donde los patronos y los fabricantes están en ese plan macabro con el saboteo del proceso revolucionario. Nosotros nos planteamos el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo, el cumplimiento de la Oxima porque no puede ser la única herramienta que nosotros tenemos es la inspectoría del trabajo a través de sus funcionarios que en estos momentos están a espaldas de los trabajadores, lo cual se nos dificulta a nosotros de trabajar en contra de la especulación ya que estas empresas vienen cerrando, en el caso de Metal Electric, en el caso de Lesa vienen cerrando, generando despidos y la inspectoría ha decidido a favor de estos empresarios. Esto de una forma u otra crea zozobra en la población, crea zozobra en el pueblo venezolano ya que estos trabajadores cuando son despedidos pasan a ser desempleados y afecta económicamente ya que va a ser una familia que no va a tener su sustento. Esto de una forma u otra lo han hecho los patronos con la cooperación de la inspectoría del trabajo. Estamos en una asamblea donde estamos dando el apoyo a los compañeros de Cana del Paso, a la cual tienen un hostigamiento en ese pueblo de Sarare, pero también estamos recibiendo la visita del compañero de la Federación Nacional, donde estamos dando un debate y una participación de los trabajadores, en la cual uno de los objetivos principales es que los trabajadores debemos tener la conciencia y debemos irnos preparando para ir tomando el control obrero en las empresas, para que los medios de producción pertenezcan al pueblo. Nosotros la clase trabajadora que somos la base de este proceso revolucionario que está creciendo y cada día está avanzando hacia la mejora, hacia los alcances y las metas de seguir avanzando, seguir venciendo para llegar a tener la patria que nosotros queremos que se nos dé aquí, que es la patria del socialismo, eliminándose el capitalismo, esa explotación que nos ha conllevado a la desgracia, a la debacle, y que evidentemente ya es un sistema que está colapsando a nivel mundial y nosotros como trabajadores seguiremos preparándonos y avanzando en la lucha para vencer.